Tome en cuenta que en estos momentos tenemos movilización policíaca, concretamente en el cruce que forman la calle de San Simón y la calle de Ollamel, esto es muy cerca del eje 2 norte Eulalia Guzmán. Y es que se llevó a cabo el desalojo de un edificio, son aproximadamente 70 departamentos, los cuales fueron desalojados por la fuerza. Hubo intercambio de palabras, así como roce con estos elementos de la Secretaría de Seguridad y las familias desalojadas. Más afortunadamente no pasó a mayores, sin embargo, este grupo de familias está inconforme y podrían estar realizando algún otro tipo de acción. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.